Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de quizás la película más controversial de 1972 y quizás de nuestros tiempos, porque a cómo me gusta complicarme la vida. Con el estreno del conformista de la que ya hablamos, Bernardo Bertolucci terminó ganando adeptos dentro de la crítica y la industria americana, sobre todo considerando el resguardo que tuvo de personas como Francis Ford Coppola, que fue una persona que logró traer la película al mercado norteamericano. En realidad, pues todo estaba dispuesto a que pudiera ser la película que quisiera, y Bertolucci se enfocó en esta ocasión en su vida privada. Durante la producción del conformista, Bertolucci le fue infiel a María Paola Maino, su diseñadora de arte, y esta condición dentro de lo prohibido con los encuentros de otra mujer lo animaron a trasladar esto en la pantalla grande. Al lado de Franco Arcali y de Alberto Moravia, encima de una colaboración con diálogos en francés de parte de Agnès Varda, crearon un guión preliminar que le pusieron La Petite Morte, o La Muerte Chiquita, ustedes saben a lo que me refiero. Y se lo presentó a Alberto Grimaldi, quien quedó fascinado y accedió a producirlo, pues tras el rechazo de Paramount de saber que entre los protagonistas posibles que se estaban barajeando, pues Marlon Brando era la opción más viable para Bertolucci, y justamente Paramount había estado sufriendo el problema de tener a Marlon Brando en una producción que en esta ocasión fue la del padrino. Junto con Grimaldi, Bertolucci logró vender la película a United Artists, y obtener un presupuesto de un millón de dólares para una coproducción entre Italia y Francia. Creo que no hay película más complicada de analizar y de interpretar en tiempos modernos que el último tango en París, siendo que toda la conversación siempre va directa hacia su elemento controversial y que la ha vuelto una película en cierto sentido prohibida. No se habla de ella, no se intenta explorar, no se le da su posición dentro de la historia del cine, y si haces esto puede que generes una conversación de lo más incómoda, como probablemente lo estamos haciendo. No se preocupen, vamos a llegar a ese punto en este video, pero quería aprovechar para tratar de rescatar un poco de los elementos que le hicieron un ícono del cine setentero y una puerta que realmente no se puede, pues siquiera considerar en nuestros tiempos, en donde una película, pues tan controversial y profundamente adulta, tenía una cabida dentro de las más taquilleras de su tiempo, que quizás también tenga su fuerza para toda esa gente morbosa que no podía creer que el mismo año, en donde Marlon Brando recuperaba credibilidad como actor en El Padrino, parecía estar dispuesto a perderla en algo que se vendía como posible doble función de cine pornográfico. El último tango en París tiene su fortaleza cuando se percibe desde una triada de filtros temáticos. El primero es en Mítico, en donde Bertolucci siempre expresó su fascinación con Joan Renoir, y particularmente por su adopción del mito de Orfeo y Euridice en casi toda su obra artística. El último tango en París precisamente tiene estos elementos dentro del mito de Orfeo presentes de una forma casi literal como el departamento, que es una entrada al infierno y que depende del resguardo de un guardián que se niega a dar acceso salvo a una cuota, que es el caronte, y de forma exploratoria en el sentido de que la relación que vamos viendo de Joan y Paul es básicamente una formación del objetivo que al salir del cuarto y posiblemente tener una aspiración lograda dentro del mundo real, sobrepasado a los problemas que se tienen, la revelación presente pasa de voltear al ser querido, en este caso con desenmascarar la realidad de cada uno y así perder al amante. Uno se vuelve piedra, te mata. El otro y mucho más nutrido por Bertolucci entra dentro de la formación psicológica de muchas inspiraciones en el último tango en París. Vemos estableciendo que esta relación de Paul y Jim, lo que termina por revelarse irónicamente dentro de este anonimato es la dependencia de un vínculo perdido del uno al otro, con los dos tratando de suplir tanto la figura materna de parte de Paul con la pérdida de su esposa, pasando por Jean que intenta suplir la del padre querido, un conorel de elegancia. También este planteamiento lo que termina por expresar del filme es que estos patrones de conducta que gritan una necesidad paternalista y matriarcal son también cosas que terminan por repetir los personajes pues dentro de su relación. Ambas son víctimas de las consecuencias del engaño de sus propios círculos familiares y ambos están repitiendo el ciclo sin llegar a cuestionar si esto que hacen está dentro de un perfil por demás pues salvaje y egoísta. Bertolucci plantea estos elementos del psicoanálisis de Sigmund Freud con su fascinación estética y dentro también del planteamiento filosófico de Francis Bacon, el pintor. No es sorpresa entonces que la película empiece con dos de sus pinturas que representan a un hombre y una mujer que encuentran avatares en la película por los protagonistas y en donde la apariencia visual del entorno del departamento y sobre todo del rostro de Brando con esas sombras se expone esa fascinación del pintor por la condición de lo sublime. Presente en particularidades oscuras, aberrantes y prohibidas dentro de los esquemas sociales deía que los amantes se entreguen a todo tipo de vejaciones sexuales siempre ofrecidas por Paul una denigración en escala de parte de uno para intentar suplantar el dolor de su viudez y de la otra por entender esto como parte de la vida real. Y quizás esa sea una de las cosas que palidecen en el último tango en París porque la construcción de Paul como personaje radica en estas tres visiones mientras que la de Jan solo parece esquematizarse bajo las dos primeras dejándola más como una persona, como un objeto al que va perdiendo el sentido de su desnudez estéticamente y que carece de una fortaleza la mayor parte del tiempo. Claro que le podemos adjudicar un crecimiento y desapego de aquello que le hace daño hacia el tercer acto volviéndose pues un símbolo de la castración literal al disparar contra Paul y omitiendo la relación para volverlo una basura idealizada pero es porque su posible construcción es dejada un tanto de lado para pasársela a de entre todas las cosas a su pareja. En una de las cosas que no me gustan para nada de la película el último tango en París es un asombro dentro del planteamiento de la relación de estos dos pero se vuelve increíblemente tediosa con la aparición de Tom un cineasta que decide filmar su relación con Jan y como parte de una película que él y su equipo están haciendo Tom pues carece de la fortaleza viril y sucia de Paul pero lo que posee es además esta aspiración artesanal de la que Bertolucci parece asociar de manera burlona a la nueva oleada del cine francés siempre expresándose dentro de esta fascinación hacia el cine y no a la realidad comparando a Jan con las actrices clave dentro de las películas que formaron el movimiento hay un parecido incluso con el personaje a Truffaut Jan forma parte de este grupo de bohemios que salen a filmar sus pláticas de forma amateur y rompiendo reglas y si bien carece de un balance entre los dos hombres de su vida lo que termina pasándole es que a través de esta película la mujer se da cuenta de que es manipulada para los deseos de los hombres en su vida jamás teniendo una particularidad o voz o voto es un esquema que repite dentro de la lectura psicológica pero que también nos está diciendo a voz alta de que usa al personaje pues para ser objetivo con la vida real simulándolo con Schneider siendo objeto de deseo dentro y fuera sea también por Bertolucci quizás el aspecto más notorio dentro del perfil metanarrativo también se encuentra en la caracterización de Marlon Brando quien termina por poner gran parte de esa cuchara personal en la construcción de Paul como un pastiche de sus grandes obras del pasado mencionarla como un doloroso recordatorio que está dispuesto a escupirle en una retroalimentación dentro de esta fascinación por la actuación del método y también agarra cosas de su vida personal es una película muy rica dentro de sus temas pero que inevitablemente no puede tener esta conversación por la realidad María Schneider no tenía experiencia frente a Marlon Brando y Bernardo Bertolucci los cuales terminaron congeniando porque era una película que los postulaba en un binobio expresivo y nutritivo todos sabemos de la infame escena de la mantequilla y creo que también es una plática minada por la desinformación al respecto que puedes ver en todas partes si buscas el último tengo un palacio es lo único que te sale en cualquiera de las búsquedas en YouTube, en Facebook, en Facebook, no sé por qué en Facebook en Google el último tango en París no tiene escenas de sexo real por lo que la violación de Jean por parte de Paul pues no ocurrió de forma literal como dicen estos videos y denuncias y notas sino dentro de la construcción del personaje Brando y Bertolucci ansiaron una reacción genuina que de otra forma no hubieran conseguido o por lo menos ellos pensaban al agregar el elemento del lubricante que no aparecía en el guión por lo que María Schneider se sintió frustrada y bajo sus palabras se sintió violada esto pues pudo arreglarse de forma sencilla en primera no haciéndola porque pues actuar es actuar no necesitas esto pero es este romance de la actuación de método o también por parte del realizador y de Brando pedir disculpas pero estos eran hombres magnánimos más allá de detenerse a considerar las ramificaciones de sus acciones Bertolucci fue uno de los grandes controversiales de su momento siempre tratando de capturar una esencia del erotismo bajo los terrenos de lo prohibido y la construcción de Marlon Brando como un actor pues entregado a su pasión no le dejaba considerar pues siquiera reconfortar a una figura que en su papel era un hoyo y así iba a ser por lo menos hasta la siguiente escena para no quebrar el personaje un pendejo con todo el respeto esto aunado con la vida y obra de excesos de María Schneider causados por una inexperiencia y juventud que le terminaron arrinconando tristemente por lo que la película trató de venderle al mundo una bomba de erotismo aunque ya pues siempre se quería salir de esto Schneider siempre era seleccionada para papeles extravagantes y pues sí que estaba cansada de esta categorización llegando poco a poco a tener un comportamiento errático para los medios que veían esto como una exageración incluso con ella postulándose en contra de esta caricatura que habían hecho de pues su imagen en un documental de 1976 llamado Se bonita y cállate al lado de otras mujeres del medio fílmico que eran entrevistadas por la realizadora feminista Delfín Seirich y estos balances de poder se notan los caminos pues fueron diferentes dentro de cada uno Brando tuvo un respiro jamás fue catalogado como un objeto de deseo porque además Bertolucci a pesar de tratarse de una obra de sumo erotismo pues resguardó la figura del hombre a quien no vemos nunca desnudo quizás más en el sentido cerebral pero ese poco importa a la audiencia que veía en la joven un modelo de calendario vulgar esta es controversia si deseo van de la mano con el último tango en París porque también revela que parte de su éxito provino pues de los movimientos revolucionarios sexuales que ya a finales de 1968 habían explotado en la sociedad las lecturas feministas eran más notorias la lucha por los derechos de razas y de alternativas sexuales pues también y el cine con un temperamento más juguetón y de desnudos con clasificaciones orgullosamente marca X eran defendidas como cartas de lectura hacia los derechos civiles o por lo menos más analizadas por los medios o criticadas había conversación el último tango en París se estrenó el 14 de octubre de 1972 en el Festival de Cine de Nueva York con una función previa a sabiendas del rechazo de las autoridades italianas de la película bajo términos de obscenidad los boletos para el último tango en París en ese día se vendían pues de 5 dólares y la reventa llegaban incluso a 100 dólares algo que pues era inaudito y fue un lleno total con críticos encontrándola bastante fascinante particularmente de parte de Pauline Hale quien se volvía a su defensora no solamente asegurando la tan famosa comparación con la consagración de la primavera de Igor Stravinsky también diciendo que la llegada de esta película era también la llegada de un cine con índoles eróticas un cine que había llegado para quedarse de hecho su crítica fue impresa por la productora como promocional la gente se desesperaba porque pues el estreno el estreno formal del último tango en París no sería sino hasta febrero del siguiente año entonces todos querían ser parte de la conversación en otras partes del mundo la respuesta fue similar en diciembre de 1972 Francia recibiría el último tango en París con un demoledor fenómeno de taquilla que atendía no nada más a los parisinos que la lavaban sino a otras personas de diferentes nacionalidades que en vista de la censura de sus respectivos países preferían pagar un viaje a otro país para ver lo que se les estaba ocultando como es el caso de España que por la censura del franquismo era vista como pornografía bastante mugrosa de hecho hubo un análisis dentro de la ciudad de Villarritz en Francia en donde se calculaba que el 90% de la audiencia del sitio estaba compuesta por españoles que viajaban en tours de España directos para ver esta y otras películas prohibidas como La Nanja Mecánica Roma de Fellini y el discreto Encanto de la Burguesía de hecho siempre mencionan que dejaban apestando los cines a embutidos españoles en Italia sería inmediatamente confiscada e incluso denunciada por obscenidad para Alberto Grimaldi y Bertolucci que en una demanda perdieron y tuvieron que pagar una cantidad pues bastante ridícula no recuerdo si eran 40 o 80 dólares pero tenían la posibilidad de entrar a prisión si llegaban al país y en el caso de Bertolucci la pérdida de su nacionalidad por 5 años con imposibilidad de votar ese mismo año llegaría la película a México que también fue demasiado controversial incluso por ejemplo en nuestra ciudad el cine que todo el mundo recuerda como el cine pornográfico Buñuel pues la tenía en su honor y si eso se te hace tarde imagina que en República Checa solo llegaría a estrenarse hasta el año 2001 eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca aquí están mis redes sociales tenemos todavía el maratón de octubre donde hacemos una reseña diaria de horror entonces para que los puedan checar y el último tango en París es una película que se puede encontrar a la renta en Amazon Prime a través del catálogo de MGM y pues es muy problemática lo sé pero también estoy bastante consciente de que no debería censurarse o prohibirse la película como tal se puede analizar se puede criticar se puede mencionar todas estas cuestiones y es una película muy rica en contenido filosófico y temático no solamente por la construcción de la propia película sino por tus indagaciones el estar leyendo del último tango en París esta semana pues la verdad me obligó a estar leyendo bastante teoría feminista teoría de género teoría incluso de las perspectivas de campo de pues el Mel Gaze que así se menciona en inglés y pues es una película que es muy rica bajo esos flujos de conversación que no creo que otras películas puedan tener y que me parece muy triste que quede relegada a esta casa de brujas en donde pues se remarca una situación que si bien si es muy muy obscena y pues agresiva y que terminó pues dañándole la vida de una persona pues también creo que es necesaria comprenderla por la situación y pues por la por la época pero pues ojalá ojalá pueda hacerse eso con todo el cine nos vemos con todo el mundo no 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 Gracias por ver el video.